Música Bienvenidos a Batman Arkham City Ahora que continuar rescatando a los policías rehenes Ya, el resto está en el sector norte del museo En el lado opuesto a este Cuidado Hay un tiburón acá Con estar seguro Hola Batman, ¿puedes oírme? Ya lo que puedes He pensado que te rías un pequeño entretenimiento mientras patinas Dime cómo te llamas hijo Que te den Aquí el tiquitidín A este perno le queda algo de vida Bien Vamos a oír como chillas Lo que oís Es el sonido de un poli infiltrado al que le congelan los dedos con temperaturas bajo cero Y ahora Me pregunto qué pasaría si cojo este martillo ¡No! ¡Feliz! ¿Dónde? Le ha explotado la maldita mano entera ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, tú! Aquí Dale, dale Para irme En este caso No se preocupe, señor Cabepot Lo tenemos controlado El traje de árbol está en el maletín Lo tengo justo delante Más te vale Más te vale, hijo Batman va para allá Y la última vez que le vi no parecía muy contento Los chicos y yo le pararemos, señor El traje está a salvo Dile a los chicos que habrá 100.000 pavos extra para el que me lo traiga con vida Es usted muy generoso, señor Eso está hecho Escuchad El pingüino quiere al murciélago con vida Hay 50.000 pavos para el que lo consiga Pues ya puedes ir pagando Porque es mío No si le veo yo primero Ya casi puedo saborearlo Ninguno de vosotros cobrará si pasa de aquí ¿Entendido? Proteged el traje Y cubrid las puertas A ver, mira eso ¿Vale revisar esa vitrina? Fue uno solo Somos los amos de Arkham Lo que le pasa a ese trasto ¿A cuál uno podría ponerse el traje? ¿Qué? Sí, imagínatelo Quieto, Batman Soy un hombre en una nevera ¿Pongo hielo con eso? Tienen acá el traje del señor frío Ya, no sé cuándo se van a tardar en venir acá Mejor los apuro Pero va que devolquee esta cosa ¿Eh? Yo voy Te va a doler Esto para la ganita Tres rehenes ¿Eh? ¿Eh? ¿Y de averiguar quién está gritando? Quedan cinco ¡Oh Dios! ¡Atención todos! ¡Venid aquí corriendo ahora! ¡Despierta! ¿Me oyes? ¡Despierta! No lo salgo mucho Solo que esté solo Allá hay uno que está solo ¡Ay! No alcancé a colgarlo Te digo Me agravio ¡Yo cubro el puente! ¡Voy un hombre por debajo! Ahí está Eso no es bueno, ¿no? Aún así, seguro que el resto de vosotros hará lo posible por no fallarme El pingüino nos ha dado una orden, así que moveos Teníais razón, he encontrado a alguien Puta, ese también lo puede haber colgado Venga, despierta ¡Maldita sea! ¡Está cao! Ya está solo Estamos muertos, vamos a morir aquí dentro y no podemos hacer nada para evitarlo Déjale, tenemos cosas más importantes a las que estar atentos ¡Viene para acá! ¡No, no, no! ¡Cúbrete! ¡Cúbre! ¡Viene para acá! ¡Ven para acá! ¡No, no puedo bater este con la cámara ¡Oh! ¡Chuta! ¡Corre, corre, corre! ¡Diablo cero es Batman! Acércate, acércate, acércate ¡Pum! No te muevas, volvere ¿Tenéis miedo? Bien, el miedo sienta bien El miedo te hace ganar Y si no ganáis, haré que paséis más miedo del que jamás podríais imaginar Típico, imponer respeto con miedo, ¿verdad? Déjame en paz, Batman Por favor ¿Eh? ¿Qué se necesita esto? ¡De paja! Ven conmigo Uno de la banda del pingüino ha cogido a ese poli de reno La única forma de salvarle es asegurándome de que el secuestrador no me vea Ok Bueno, este ya se complica un poquito, ¿ves? ¡Me estáis fallando! Creo que voy a mandar mataros a todos ¡No me vio, no me vio, no me vio, no me vio ¡Epa! ¡Esta mierda! Yo apreté malo en el secuestro Y vuelta justo a tiempo ¡Ah, pero queda el 0A! ¿Quién? Ese no tiene que verme acercarle ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Habéis parado a Batman de una vez? ¿Y qué pasa con el traje de Freeze? ¡Contestadme! Oye, Termina, aunque haciéndome una autocrítica pude haber resuelto esto más rápido. Te he visto despejar la sala. Ha sido impresionante, tío. Me llamo Tom, Tom Miller. Eres parte del equipo de asalto de Gordón. He visto tu ficha. ¿Ah, sí? Digo, sí, señor. Capepot ha convertido este sitio en una fortaleza. Alguien nos ha delatado. A los chicos y a mí nos han cogido. Nos han traído aquí y nos han dado una paliza de muerte. Ya estáis a salvo. Solo quedan dos desaparecidos más. ¿Has probado en el salón Izeberg? A Capepot le gustaba llevarnos ahí para zurrarnos un poco más. Con suerte, ahí es donde estarán. ¿Con qué es el famoso traje de Freeze? Por desgracia. ¿Pero qué haces? Cuando salga de aquí, espera diez minutos y luego llévale esto a Freeze. No te hará nada. No hay problema, Batman. Lo único que espero es que el señor frío respete el trato que decimos en el video anterior. Tengo que hacer la cura para el veneno de Guasón. ¿Herramienta nueva? El mando de la pistola congelante. Para desactivar a distancia, la pistola congelante diseñada a medida debe activarse muy cerca del objetivo. El pingüino le robó su arma al señor frío. Escuchen, por si no se han dado cuenta, Batman acaba de salvarnos el cuello. A partir de ahora, aquí mandamos nosotros. Que no entre ni salga nadie. ¿Y el cabroncete que nos ha hecho esto? Yo quiero que enganza. Dile a los dos. Cogemos las armas, nos escondemos aquí mientras Batman encuentra el resto de la unidad. Y luego ajustamos cuentas con Capepot. Michaels, coge un arma y monta un controlador. El salón Izeberg. Vamos a ver que volverá el tanque de agua aquí que hoy ya. Y estaba... Bueno, ahí es donde tiré el matarán en control remoto. Parece que el hielo empieza a derretirse. Se derritió una parte nomás. Estoy en caso de ver unos tipos muertos flotando. Pero son nubes que son matones del pingüero porque ustedes ya saben, la mierda flota. No se derritieron en control. Pero bueno, si son polices infiltrados, entonces me cayó. Retiro los vizos. ¡Ahhh! ¡Oh, oh, ah! ¡Ah, no, no, no! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale! ¡Pje rojo! ¡Pje magazo de porta categoría! Salón Iceberg, por favor Ok Oh, por la mierda Estupio Hola Batman, sé que eres tú ¿Qué pasa? Atento al pajarito, Batman A ver, hay que explorar el terreno Arman el señor frío con campo de fuerza incluido No te muevas, Batman Este tío está loco El mando de Fritz no funcionará a esta distancia Esa es una mala forma de ser, Carmen Eso Oh, qué estúpido Ven a intentarlo Si no tienes miedo, claro Pegaró la ventaja Ok Toma esa Estás acabado, Cabepot No, perdóname Por favor, no me hagas daño Eso no te lo puedo garantizar Ni yo He intentado ayudarte, Batman He dado la oportunidad de acabar con esto y largarte Pero no Tenías que ser el gran nocte Pues, ¿sabes qué? Desde aquí arriba se te ve muy pequeño Oh, no te pongas triste Tengo una sorpresita para ti ahí abajo Loco Solo me compito ¡Aiona la noche cazada El lunes nadó El martes se bautizó El miércoles se cazó Me lo encontré ahí cuando compré este sitio Jejeje Y me es muy útil Solo mongrón El mundo es rápido Marta se bautizó El miércoles se cazó Y el resto como era Después se enfermó El viernes se muñoró El sábado murió Y el domingo se securó ¿Cómo? Mierda, sigo rápido Debería destruir estas cosas A ver Bien 307 Mierda ¡Pum! Otra Ay, chusa, no me respondió la tecla ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Y eso fue todo? Bueno, aquí Te la estás buscando Vamos a ver cuánto puede aguantar Ese hijo de perra ¡Ja, ja, ja, ja! Debería, te vendo, por favor, si bajará a pelear Eso tenía pinta de poder, ¿no? ¡Uy, cuidado! ¿Yo quiero decir una inmortal? Bueno, no digo un zombie Yo me conocía como un tenor de Superman No, 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 son muy apegados los cómics, así que no sé mucho Ay, ¿qué son esos? Bien, 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 bien ¿Sentás? ¡No puedes matarte! ¡No puedes! Bueno, decía, es un zombie, así que en cierto modo ya está muerto Así que no infringe la única regla del hombre murciélago Ay, mierda ¿Cómo me suelto? Cortecar, yo ¡Mántame uno! ¡Roti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salfarte en todo lo demás! ¡Dale, dale, dale! ¡Uff! ¡Uff! ¡Me da una ondita! ¡Cuidado! ¡Bien! A ver, pulsar otra vez ¡Ay! A ver, a ver... Cierran... ¡Oh, a ver! ¡Ah, allá! ¡Cérrate! ¡Bien! Bien, 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 bien... Dísimo Table Cieso Bien En esta جadera Ahora, ahora, ahora Toma Bien Lo tiró, lo tiró Si, me saqué ni a dos Solo quedamos tú y yo Bajo a pelear, genial La ferra no vale Oh, puede disfrutar sacarle la mierda Ya eres mío, Batman Coloqueo Ya te va a doler Ahí te digo Espera Falta un golpe ¿Dónde está Gabriel? Vaya, mira quién es, Mr. Freeze Basta Freeze Basta Por supuesto Se arrepentirá de lo que ha hecho, señor Cadepot La cura No hay cura ¿Qué? Tal vez debería explicarme Crear un antídoto para la enfermedad que aflige al payaso era fácil Por desgracia La cura se degrada muy rápido Necesita un elemento restaurador Una especie de enzima de afirmante Sin ella, se descompone antes de poder ayudar Portador He visto esto antes Encontrar la enzima apropiada no es el único problema Tiene que estar adaptada y unida al ADN humano Eso nos llevaría décadas Un tiempo que no pareces tener Y si te dijera que conozco a un hombre que lleva siglos expuesto a esa enzima ¿Qué hombre? Se llama Rasal Tráemelo aquí Solo necesito una muestra de su sangre Es tu única esperanza Rasal Gul está muerto Entonces el payaso y tú estáis perdidos No exactamente Necesito que alguien me diga dónde está su cuerpo Y podré ir a despertarle ¿Es la niña de la niña de la sombra? Blasfemo No eres digno de hablar del gran Rasal Gul Eres un iluso Has dejado escapar a tu única esperanza No, Dino Si Rasal Gul está en Arkham City Tengo un rastrón Diré que no va a estar ahí ¿Señor Frio siempre tan pesimista? Bueno, ahora hay que buscar a Rasal Gul Solo Mondrondi Cyrus Gold Eso Ah, si, si Las llamadas de Víctor Sattvan quedando registradas aquí Si, pues ahí están Y subí un nivel No, no, no Wintech Please Vale Aumentar un poco con la Cura Santibala Genial Oráculo Cambio de planes Voy a por la Liga de Asesinos ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver con todo esto? Un momento ¿Es por Ras o por su hija? El pingüino tenía una de las asesinas de la Liga presa en el museo He reconocido la insignia Forma parte de la guardia de élite de Talia Lo sabía ¿Qué tiene esa mujer que la convierte al instante en la persona más importante de tu mundo? Talia no es el objetivo, Bárbara Te he enviado a la cura sin terminar de Friis Me parece que la respuesta está en... En la sangre de Rasal Gul Está bien, Bruce Supongo que tienes que ir a por él Pero por favor céntrate No dejes que ella te despiste otra vez Está claro, Oráculo está celosa Rasal Gul ¿Por qué la silueta nomás? Dirige la Liga de los Asesinos ¿No era Liga de las Sombras? Dime algunos cómics, ¿no? Para entender bien esto Taría Sigue el rastro del sangre de la asesina para desvelar la posición de Rasal Gul ¿Y tú? ¿Estás seguro de que este hombre puede aportar el ingrediente que falta? He visto a Rasal Gul muchas veces Dice tener más de 600 años Y yo le creo Lo que significa que algo le mantiene con vida Esperemos que tengas razón, Batman Al fin y al cabo, tu vida depende de ello Dice que tú respetis nuestro trato Tienes que terminar esa cura, por favor Bueno, es que te regalas sangre Este no ha terminado Pues yo creo que sí Soy un hombre paciente Puedo esperar Por favor Quédate ahí si no quieres que te caiga golpe de nuevo Bueno No Ah, en tira el obsaurio Seguido el rastro ¿Siste qué le pasó? Se acabó, tío Esta noche no puede ir peor Primero los matones de ese enano me dan una paliza Y ahora esto A mi colega Denny se lo ha cargado una maldita ninja Le pasó por encima ¿Hasta dónde llegará el rastro de las encinas? Veámoslo en el próximo video La misma batiora Y el mismo baticanal ¡Adiós! 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 ¡Adiós!